Muy sorprendido, lo hablo como excandidato, como servidor público, como exdirigente. Me parece una aberración las declaraciones del gerente que hay en el Comité Directivo Estatal del PAN, que quieren buscar una alianza con el PRI. Pues es como decir, vamos a juntar a la América y las chivas para ganarle al Tigres, ¿no? O ganarle al Real Madrid. Yo voté a favor de las coaliciones, voté a favor de las alianzas, pero voté a favor de las alianzas ciudadanas, de buscar las ONGs, de buscar a la sociedad civil, de buscar a las cámaras, de decirles qué necesitan, qué está pasando, hacia dónde caminamos, buscar el poder por el poder mismo. Así, hablando términos politólogos, ¿sí? Es bien claro, buscar el poder por el poder mismo. Créanme lo que nuestros fundadores del PAN se están retorciendo en el piso, ¿eh? Es buscar, primero, estar bien en tu casa. Primero, buscar a los liderazgos de tu terreno. Vienen a Mazatlán, por ejemplo, y hay liderazgos importantísimos de Mazatlán que no nos invitan, ¿eh? Te soy bien sincero. El dirigente viene a pasearse a Mazatlán y a comer y desayunar con sus amiguitos. Y muchos de sus amiguitos trabajaron en contra del partido en las elecciones de 2018. Y hay pruebas de eso. No estoy inventando, ni estoy encontrando el hilo negro. O sea, yo lo invito, y conmino al gerente del PAN, que venga y tenga una reunión, pero con los panistas. Mira, bien fácil. Los dos alcaldes que ha tenido el PAN, los tres alcaldes que ha tenido el PAN.